3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo llegue a más culés Como tú Hola, somos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con las palabras del presidente de la Athletic Club, Uri Arte, sobre el interés del Barça, el fichaje de Nico Williams. Vamos a por ello. Pues bien, Uri Arte, contundente sobre el futuro de Nico Williams y el interés del Barça, el presidente de la Athletic Club aseguró que Nico está muy contento en el Athletic y nosotros muy contentos con él. Bueno, aquí el presidente de la Athletic Club deja claro que si el Barça quiere a Nico Williams tendrá que pagar toda la cláusula. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. Hansi Flick va a empezar la pretemporada con solo 4 jugadores. Vamos a por ello. Pues bien, el primer quebrador de cabeza para Hansi Flick. El técnico alemán empezará su filadura blaugrana con solo 4 jugadores del primer equipo. Ineaki Peña, Inigo Martínez, Vito Roque y Oriol Romeu, más los cedidos y lesionados. A Hansi Flick le espera unas maratonianas jornadas de trabajo codo a codo con Deco para empezar a asumir las primeras decisiones trascendentes de cara a la planificación de la temporada. Una de ellas es escoger el día que empezará el equipo la pretemporada. En principio, el día elegido por el anterior técnico Xavi Hernández era el miércoles 10 de julio. Está por ver si Hansi Flick mantiene la fecha o decide modificarla. El principal inconveniente es que el entrenador germano no tendrá apenas jugadores del primer equipo a su disposición por la disputa de la Eurocopa y la Copa América. A día de hoy solo está previsto que estén disponibles 4 futbolistas. Ineaki Peña, Inigo Martínez, Vito Roque y Oriol Romeu. Aunque este último dependerá de las negociaciones para regresar al Girona, ya que los técnicos no cuentan con él. Así pues, podría ser que solo estuvieran 3 jugadores del primer día de trabajo del técnico alemán. Tampoco está claro si estará Sergi Roberto. El capitán finaliza contrato el 30 de junio y por ahora su continuidad está en el aire. No se descarta que el club le permita empezar la pretemporada con el grupo, pese a no tener contrato en vigor. Hay que recordar que el Barcelona pidió a su agente un tiempo para saber si podrá incluirlo en el fair play financiero, ya que tiene otras prioridades en este sentido. Este contexto podría hacer recapacitar al de Reus y aceptar algunas de las propuestas de salida que tiene sobre la mesa, como la del Inter Miami. Hansi Flick sí podrá contar con los jugadores que han finalizado su cesión y regresan a Barcelona, entre ellos Sansu Fati, que podría acabar saliendo al Sevilla, si finalmente el club hispalense y el Blaugrana llegan a un acuerdo en los términos de la cesión. Pues bien, como sabemos, en este humilde canal, yo adelanté que lo más probable que Hansu Fati acabe jugando cedido en el Sevilla con opción de compra obligatoria para el verano del próximo año. Hasta que esto ocurra, el delantero empezará la pretemporada con el Barça. En la misma situación está Clemón Lenglet, al que el club quiere buscar una nueva salida. Habrá que ver finalmente qué pasará con Alex Valle, Eric García, Pablo Torre y Julián Araujo. No se descarta que alguno acabe siguiendo en el club, mientras que Serguiño Test seguirá recuperándose de su grave lesión en Holanda. También empezará la pretemporada los lesionados Alejandro Valde y Gabi. El defensa estará a las puertas de recibir el alta, mientras que el centrocampista aún le quedarán unos tres meses de recuperación por delante. Se espera su regreso de cara al mes de octubre. Flick además podrá contar con un amplio grupo de jugadores del filial para abrir fuego. Con el objetivo prioritario de encontrar ya algunos mimbres para reforzar el equipo. Con el centrocampista Marc Casado como mejor exponente. Atentos a Marc Casado que va a tener muchas posibilidades la próxima temporada de jugar en el pivote. El chaval la está rompiendo con el filial, está siendo el mejor del equipo. En cualquier caso Flick tendrá que decidir en las próximas semanas la fecha definitiva de inicio de temporada, teniendo en cuenta todos estos factores y que el equipo inicia la gira. De los Estados Unidos el próximo 28 de julio, con tres rivales de empaque. Como el Manchester City, Real Madrid y Milán para abrir boca. Bueno como hemos escuchado Hans y Flick, bate este problema de empezar con muy pocos jugadores la pretemporada del Barça. Y ahora se vamos con el temazo principal. Confirman el bombazo, ya es oficial. Estos son los jugadores cedidos que seguirán el nuevo Barça de Hans y Flick. ¡Vamos a por ello! Pues bien, la voz autorizada con los cedidos. Bojan Krikic, el coordinador del área de fútbol, ha estado realizando seguimiento específico esta pasada temporada. Y sus valoraciones y informes los tiene en cuenta Deco y Hans y Flick. Intenso trabajo el que ha realizado esta temporada, Bojan Krikic. Entre sus principales labores como coordinador del área de fútbol, el exjugador del FC Barcelona ha hecho un seguimiento exhaustivo de los futbolistas que el club azulgrana ha tenido a préstamo. Que no han sido pocos, muchos de ellos además, con una lupa especial al tratarse de jóvenes valores con proyección de futuro en el primer equipo. Anso Fati, Alex Valle, Julián Araujo, Pablo Torre, Eric García, Clemón Lenglet, efectuando el caso del central francés, al que el club ha intentado quitarse de encima en los últimos mercados sin éxito, son todo nombres que se tienen en cuenta en la parcela deportiva como opciones de formar parte del plantel de Flick este próximo curso. Julián Araujo, el mejor posicionado, Bojan se ha ido moviendo por la geografía española para que se sintieran arropados, para ver cómo se encontraban y ha ido haciendo también análisis de su progresión y evolución dentro de sus respectivos equipos. Con Julián Araujo, por ejemplo, se encontró en Pamplona, coincidiendo con el Osasuna Las Palmas, con Alex Valle también se vio en Valencia, y ha estado en contacto con Anso Fati, con Pablo Torre y con Eric García. Estos dos últimos los tenía muy cerca el Girona de Michel. Hasta ahora el FC Barcelona no tenía una figura específica dentro del organigrama que se encargara de la atención a los cedidos. Y es un puesto que, sin lugar a dudas, cada vez tendrá más sentido. Suben de las entrañas de la masilla muchos y muy buenos jóvenes futbolistas. Algunos tendrán la oportunidad ya de inicio de quedarse en el primer equipo. De momento, Julián y Valle y Anso Fati realizarán la pretemporada desde el día uno. Más opciones de quedarse el mexicano y el lateral zurdo. Aparte también con el beneplácito del técnico germano. Pero veremos la decisión final. El caso es que los informes y el seguimiento de Bojan están siendo muy importantes a la hora de delimitar qué hacer o cómo enfocar las decisiones, negociaciones con ellos. Como en el mencionado caso del lateral zurdo Alex Valle se ha hecho una valoración positiva de su paso por el levante y realiza la pretemporada partiendo de cero bueno, con cierta ventaja. Lógicamente Flick se ha puesto al día y los conoce. Con Julián Araujo ya tuvo la oportunidad de charlar en el Juan Gamper. El mexicano está trabajando por su cuenta para llegar a tope y estar en esa nómina de laterales de la próxima plantilla ya sea de forma directa participando en las propias reuniones con los agentes o en directa mediante sus informes y valoraciones. Bojan es una parte importante de ese engranaje. Bueno, como hemos escuchado, al principio solo los dos laterales el derecho, el mexicano Julián Araujo y el izquierdo, el canterano Alex Valle son lo que van a seguir en el nuevo Barça de Flick de la próxima temporada. Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos! 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 Gracias.